¿Quieres tener el Instagram en ventana flotante nuevamente en tu Xiaomi? Pues este es el video que estabas buscando con unos sencillos pasos Te voy a enseñar este truco que va a permitir que traigas de vuelta a tu Instagram en ventanas flotantes Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Como ustedes pueden ver aquí estoy con el Redmi Note 11 Pro versión 4G Y voy a desbloquearlo para que ustedes puedan ver las características de este teléfono Y puedan ver si es que el teléfono que ustedes tienen es compatible o no De todas maneras les voy adelantando que esta opción es compatible con todos los teléfonos de Xiaomi Desde Android 11 quizás por ahí pueden probarlo con Android 10 Yo no tengo ningún teléfono de momento con Android 10 Y la versión que yo tengo es MIUI 13 Y la versión de Android en este teléfono es Android 11 ¿Y qué es lo que pasa chicos? Cuando yo abro Instagram por lo general no puedo hacerlo en ventana flotante Sin embargo con este teléfono miren que es lo que puedo hacer Tener el Instagram en ventana flotante Y como ustedes pueden ver completamente funcional ¿Qué les parece? Ustedes quieren tener también el Instagram con ventana flotante Y ustedes pueden decir Fer Zavala esa opción yo ya la tengo Sin embargo les voy a mostrar aquí el Xiaomi 12 Ustedes pueden ver aquí está el Xiaomi 12 Y ustedes van a ver en qué versión me encuentro de MIUI Por supuesto si este es el Xiaomi 12 Ustedes van a ver que tengo todas las características muy bien actualizadas MIUI 13, Android 12 Sin embargo cuando yo salgo de aquí Este lo estoy utilizando como teléfono personal chicos Y ustedes van a ver que cuando yo abro Instagram Y quiero hacerlo en ventana flotante No tengo esta opción Chicos no tengo esta opción De ponerlo en ventana flotante a Instagram ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo como ustedes han podido ver aquí En el Redmi Note 11 Pro versión 4G Yo puedo ponerlo aquí en ventana flotante a Instagram ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en un teléfono inferior puedo y en este teléfono no? Ahora les voy a enseñar este pequeño tip Este pequeño truco para que puedan tener Instagram en ventana flotante Y lo que van a hacer es bastante sencillo Voy a hacer la prueba nuevamente Para que ustedes puedan ver que no Efectivamente no se puede poner en ventana flotante Aquí está, no se puede Y esto no tiene que ver mucho Si es que tu teléfono es más actual o menos actual Sino que lo que vamos a hacer es bastante sencillo Lo que vamos a hacer es irnos aquí Y vamos a habilitar las opciones de desarrollador Si tú ya tienes activadas las opciones de desarrollador No hay necesidad de que hagas esto Pero si es que no lo tienes Lo que vas a hacer es hacer tab aquí Donde dice versión de MIUI 5 veces tab Como tú puedes ver Y finalmente, bueno me faltó uno Aquí dice ya eres desarrollador Una vez que ya nos sale que somos desarrolladores Vamos a regresar aquí al menú de configuración Y vamos a ir hasta esta opción que dice Ajustes adicionales Aquí en la parte inferior Ingresamos a ajustes adicionales Y vamos a ir a esta opción donde dice Opciones de desarrollador Aquí vamos a hacer tab Y vamos a deslizar todo hacia abajo Absolutamente todo Para poder tener una referencia Y una vez aquí vamos a subir nuevamente Un poquito nada más Hasta donde dice Forzar las actividades que sean Aquí dice hacer todas las actividades Redimensionables para ventanas múltiples Sin importar los valores mostrados Una vez que nos identificamos aquí Lo que vamos a hacer es habilitarlo Muy bien, eso sería todo Ahora salimos Y miren que es lo que pasa Ya puedo hacer mi Instagram En ventana flotante Como ustedes pueden ver Ya está funcionando Ahora lo puedo maximizar Y lo puedo minimizar Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Es bastante sencillo Si yo voy aquí nuevamente Y deshabilito Sin pausar el video Miren que es lo que sucede Ya no tengo la opción De ventana flotante Como ustedes pueden ver No está la opción De ventana flotante Pero si yo regreso aquí Habilito nuevamente esta opción Salgo Voy a Instagram Y como ustedes pueden ver Ya tengo nuevamente La ventana flotante No importa entonces chicos Si su teléfono es Un tope de gama O si su teléfono es Un gama media Igual pueden habilitar Esta función Y si te gustó este video No olvides de darle Un buen like Suscríbete en el botoncito De ahí abajo O aquí al costado Y nos vemos la próxima El próximo video va a estar buenísimo Así que te recomiendo Que te suscribas Y nos vemos la próxima Recuerda yo soy Fer Zavala Bye bye